Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, continuamos con los videos de la segunda semana de marzo 2020, en este caso te tocó a vos Acuario, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes, ¿sí? Para eso vamos a seguir utilizando los arcanos mayores del tarot egipcio para tener la energía predominante, vamos a desplegar con tarot Rider White Rosa Cruz, sacamos dos consejos del tarot Osho Zen y por último vamos a sacar un consejo de Lenorman que siempre nos da ese cierre súper espectacular, así que vamos a comenzar, como siempre digo Acuario, conecta con el mensaje del tarot que se realiza, relaciona tu vida, lo que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro acuariano o acuariana. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba si tenés más data, el de la semana anterior mejor dicho, costumbré a decir quincena, ok. Ok. Muy bien. Ok. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué era al respecto? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Seguimos con las Raider, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así Youtube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hubo los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están super divertidos, activa la campanita, dame tu apoyo con ese super like, y si quieres una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente en la descripción del canal están mis datos, cortamos, muy bien, que siente, ok, ¿Qué piensa? ¿Qué era al respecto? Bien. Consejo hoyo, despacio, dejamos acá, experimentar, ok, super concuerda con la lectura, la lectura, dejamos acá, consejo de la norma, las lechuzas o los pájaros, bueno, dejamos acá la normal, quiero que se vea bien rollo, vamos a poner así, listo, vamos a comenzar con tu interpretación, primero dejame comentarte la energía predominante en esta lectura, si, puede ser una lectura espejo, si conectas con mucho de lo que digo, claramente puede ser un mensaje que te quiere dar el tarot a vos mismo, vos misma, si, pero bueno, independientemente de eso, si tu sol, luna o ascendente es un acuario, claramente esta lectura es para vos. Voy a decir primero los signos que he involucrado, mucho Pisces, signo de agua, cáncer, escorpio, sagitario, signo, signo, fuego, aries, y tierra podremos ver virgo, si, bien, vamos a empezar. Es una energía, me están diciendo muchas cosas las cartas, pero vamos a hablar sobre la energía predominante que claramente es la de, más allá de la decisión que se tomó, o más allá de quizás de un acuariano que le gusta mucho quizás la juerga, o quizás experimentar muchísimo, los vicios, me habla mucho, bueno, y si es tu expareja, habla mucho sobre una persona que, bueno, aguantó todo eso, si, bien, en cuanto a los sentimientos, me sale la carta de la justicia, el arcano mayor, acompañado del 3 de copas, sota de bastos, 8 de espadas, wow, bueno, en fin, habla un corazón que realmente no dejó de latir por vos, si, pero claramente tuvo que tomar una decisión, después de analizar de una manera súper profunda, y es cuando dejás tus sentimientos a un costado, porque realmente la realidad ya no te la bancas más. Habla mucho sobre, sí, esta carta me habla de un tracer en discordia, así que, tanto hombre o mujer, o como sea, tu decisión, bueno, claramente habla de otra persona involucrada, si, la infidelidad, claramente es en base a esa indecisión que tiene, porque es como que su corazón te elige, pero después sus acciones no son de lealtad, no son de entrega, no son de, 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 una relación sana, mucha toxicidad, uy, mucha, eh, egoísmo, egoísmo, pero bueno, en definitiva, a ver, si tu ex es el acuariano, porque esta energía es muy de acuario, eh, si tu ex es el acuariano, yo creo que esta persona claramente prefiere los vicios antes que la lealtad y lo que es la pareja estable, el amor la entrega, bien, igualmente en el área del corazón seguís estando, te elige, por sobre todo a las mujeres u hombres que esté, y tiene muchas ganas de, como, de verte siempre, o sea, eh, es una persona que, eh, más allá de que estén separados o él o ella, estén con otra persona, te quieren seguir viendo, quieren seguir estando con vos, puedo decir también capricornio, virgo capricornio veo, también, signo tierra, sí, capri, también está involucrado, ok, así que los, es, es como que está atado de pies y manos, entre la espada y la pared, ciego, porque, el amor sabe que te pertenece, pero después tus acciones dejan mucho que desear, en cuanto a los pensamientos, hablan mucho sobre un pensamiento de, de que sabe que estás ahí para él o para ella, ¿sí? De que, más allá de lo que haga, sus acciones, no condenan el amor que le tenés, entonces, sigue adelante con la situación, es una persona que le gusta mucho la juerga, celebrar, salir, pasarla bien los vicios, quizás hasta las drogas, eh, y bueno, su pensamiento está muy dedicado a hacer lo que quiere, que nadie le esté diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro, muy relacionado a eso. Y después, acciones a futuro, me sale, el arcano mayor de los enamorados, que habla de lo mismo, de los tres en discordia, la triología, el triángulo amoroso, acciones a futuro, se ve una persona que tiene un apego emocional muy grande, que te extraña muchísimo, y que tiene muchas ganas de expresarte lo que siente, que sos su pareja ideal, pero el tema es sus acciones, que no las puede controlar, ese es el tema. Y acá tiene mucho que ver, claramente, la gente que tiene a su alrededor, y la crianza que tuvo esta persona, claramente, puede ser que carezca de valores, puede ser, pero en definitiva, le encantaría todo tener, yo creo, a esta persona, tenerte como, no sé, su esposa, su amor, y a su vez, tener a sus chicas o chicos, para divertirse, podría ser, entonces, para hacerte un resumen, el acuario tiene los sentimientos súper involucrados, su mente está, en otra cosa, que no es nada que sea relacionado a una pareja estable, y las acciones a futuro, yo creo que esta persona puede llegar a aparecer, muchas veces se va a querer comunicar, me salen muchas cartas de comunicación, y va a aparecer, pero no te va a brindar lealtad, te va a brindar el momento, nada más, él no te quiere perder, o ella no quiere que te vayas de su vida, no, y lo va a tratar de mantener, aunque bueno, la situación, está siempre vista, en la carta, o yo sé, me sale experimentar, así que bueno, estamos viendo a una persona que, no quiere parar, con su vida, de experimentación, y, en la carta, despacio habla, a ver, despacio, si lo ponemos, en el contexto, de la lectura, que estamos haciendo, una persona que te ama, pero que no puede, frenar sus impulsos, hacia otras personas, estamos viendo acá, que, las cartas te dicen, tranquilo, tranquila, si, esto se va a dar, a su tiempo, ese anhelo, que tenés del regreso, porque no perdiste la fe aún, se va a dar, pero antes, esta persona, que puede ser, o sea, esta persona, es la que, le encaja, la historia, del infierno, si, esta persona, se va a dar la cabeza, contra la pared, y ese día, van a poder, rediseñar, una relación, hasta que no aprenda, va a seguir, todo igual, si, acuario, así que bueno, tranquilo, tranquila, que acá, lleva su tiempo, esta situación, en cuanto, a la carta de la norma, me sale la lechuza, y, bueno, yo creo que está, muy relacionado, a, quizás, a las cosas, que no se dan, y, y uno, quizás, le pone mucho, empeño, o, ya, obsesión, donde, no sé, que las cosas, fluyan, no hacer cosas, para que los demás, hagan algo, en contra de su voluntad, porque acá, la esencia, no se puede cambiar, no hay magia, que cambie la esencia, de un ser humano, es una pérdida de tiempo, pensar, que eso se puede hacer, doblegar a alguien, no tiene sentido, no tiene sentido, esta persona, tiene que aprender, solo, o sola, lo que es la lealtad, nadie se lo puede enseñar, él, o ella, lo tienen que aprender, sí, y, bueno, en el amor, lo que dice, esta carta, habla mucho, sobre, o sea, habla mucho, sobre la relación, amorosa en sí, que, ve, un igual, sí, entre ustedes, y que, se puede llegar, abrir las puertas, de la comunicación, y de la, relación, sí, pero, importante, tener prudencia, sobre eso, mucha prudencia, para nosotros, hay falsas expectativas, para que esto, no te llene de estrés, sí, es muy importante, que busques tu momento, de armonía, y de paz, acuario, creo que esto, te va a dar, claridad, sí, claridad, y, esta claridad, te va a hacer, claramente, despegar, despegar, a lo alto, yo creo que, bueno, a esta persona, a tu anhelo, tiene que pasar su momento, tiene que, nada, evolucionar, y vos también, y hay veces que, bueno, en el universo, quieren que estén separados, porque, esas sorprendizas, que se, se tienen por separado, sí, pero bueno, acuario, sí, déjame decirte, que yo soy una persona, que tiene sentimientos, así que, cuando eso pasa, nada está perdido, todo se puede, el amor, todo lo puede, 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 atravesar cualquier barrera, puede tirar cualquier, pensamiento negativo, así que, bueno, claramente, acá, acuario, hace falta, como siempre digo, que pase un poco más de agua, bajo el puente, y que bueno, y que pienses, y recapacites, si cuando esta persona vuelva, estás dispuesto, o dispuesta, a aceptarlo, con sus falencias, que es la, o sea, escasez, de lealtad, de fidelidad, y de compromisos, a una relación, sí, no veo el cambio, pero bueno, independientemente de eso, cada uno decide, lo que quiere para su vida, mientras que estés tranquilo, tranquila, no estés sufriendo, esa es la idea, está súper claro, igualmente, acuario, vamos a ver que sale, en la semana que viene, mirate el video, de la semana anterior, lo vuelvo a poner acá arriba, así tenés súper más data, acuario, contame, qué te pareció, este video, si conectaste conmigo, dejame abajo, en los comentarios, qué opinás, mientras que sea con buena onda, lo dejo, si no, lo borro enseguida, acuario, si todavía no te suscribiste, acelo ahora, activa tu campanita, así te llega, la noticia de YouTube, que subió, la tercera semana, de marzo, y, compartirlo, en un acuareano, cual era que conozcas, que quizás, esté necesitando, esta lectura, acuario, te mando un beso enorme, no pierdas la fe, yo creo que acá, hace falta que, los dos evolucionen, para luego poder conectarse, en otra energía, ya directamente, si, te mando un beso grande, y nos vemos muy prontito, en el próximo video, de expareja, segunda semana de marzo, hasta luego.